Hoy estoy aquí ante ustedes como persona honorable y de bien, pero sobre todo orgulloso de mi trayectoria académica de más de 30 años como docente. Fui invitado a una celebración organizada por el Día del Padre, a la que acudí como un ciudadano más y como amigo de todos y todas ustedes, porque siempre soy y seré amigo. No como rector, enfatizo, no como rector, por lo que considero no haber cometido ningún acto reprochable. Les pregunto compañeros y compañeras, el bailar, el celebrar, el divertirse entre amigos, ¿es acaso un acto reprochable? Un acto social que terminó con un baile, y de sorpresa cuando llegan las garotas me quedé sorprendido porque no estaba programado. Y de sorpresa llegan, y los baile, los baile momentos, porque tuve una hora nomás en ese evento, una hora, las respeté, no las acosé, no me aproveché de ellas, nunca. Yo me retiré a las ocho y media, llegué a mi casa y le corté a mi esposa. Mira, tengo un acto social, mira, me llevaron una señorita y me sacaron a bailar, tuve que bailar, me digo, ¿está bien? Si en todas partes se hacen estas horas locas, en todas partes, en casi la mayoría de los hogares, no en todas, se hacen estas horas locas. ¿Está bien? Es un indicador, mi esposa no se ha molestado, porque me conoce. Ellos tomarán, tomarán las medidas pertinentes, obviamente que yo las conoceré, yo no guardo rencores, aquí no he venido yo para agredir de la misma manera como agredes, yo no vengo a tirar piedras como tiran otros, yo vengo a dar la mano, pues soy un cristiano, me voy a dar la mano, chico, ofende, le doy la mano.